El Movimiento Nacional por la Esperanza realizó el evento Construyendo el Buen Vivir, en su primer acercamiento con los diversos sectores de la sociedad, donde se conformaron mesas de trabajo para consensar las próximas acciones a realizar en favor de las familias quintanarroenses. En el evento se tomó la protesta al Coordinador Estatal de Organismo y a los 11 presidentes de los comités municipales del MNE, contando con la presencia de René Bejarano Martínez y Dolores Padierna, coordinadores nacionales cuya meta es tener 3.000 afiliados en cada uno de los 300 distritos del país. El Movimiento Nacional por la Esperanza sigue consolidándose y hoy cuenta con más de 600.000 personas, quienes pertenecen a partidos políticos como Morena, PRD, Movimiento Ciudadano y otros simpatizantes que son apartidistas, es decir, sin partido, ya que la agrupación no tiene la intención de conformarse como partido político, pero sí buscan regresar a la unidad de todas las izquierdas para lograr la transformación que tanto requiere.